Saludos amigos, amigas Aquí estamos otra vez, Severiano Guerrero Bendiciones Salud Está muy rica la cerveza, muy fría Que buena está Pues vamos a hacer una receta ahora De camarones Fajitas que le dicen Que le vamos a echar Sus chiles bell peppers de diferente color Su cebolla en rajas Y tomate en rajas Pero ahora vamos a usar aceite Yo uso aceite de aguacate o de uva Que es este Y le vamos a poner ajo Pimienta y sal nomás Es todo lo que le vamos a hacer Y bien guisadito lo vamos a poner Que se ponga bien caliente Y van a ver como se va a quedar Ahora para la cuaresma Para que coman Camaroncitos Estilo Severiano Fajitas De camarones Vámonos a la escufita señores Miren nomás Vamos a subir a la lumbre Vamos a llevarlo lo que le vamos a echar Dice el pescadito No me comas No me comas No me comas No me comas Ahí está Esto si lo vamos a dejar Que este bien caliente Señor y señores Bien caliente Porque Y es buen aceite este Aguanta las temperaturas A ver No me pase Parece que no No me acuerdo A ver A lo mejor le quito un poquito Parece que si me pase poquito Parece que si me pase poquito De aceite Acuérdense Hasta el mejor cazador Se le va a la liebre Ahí está Si se me paso poquito Pero aquí lo ponemos Vamos a echar eso Aquí está el camarón Es como una Una libra y media Que viene siendo Un poquito menos De un kilo Ya están limpios Señores y señores Ok Ya los limpie Ya les pute la tripita No es que Para ahorrarme tiempo No puede Vamos a echar esto A ver como sale Sale falta Tiene que estar bien calientito Este si Bien calientito Para que se Chille cuando va Es rápido Y fácil Todo lo tienen En su casa A la mano No tienen que ir A un restaurante Ustedes van y Ahí estamos Ahí estamos Ahí va Le falta un poquito más Para que esté bien caliente Espero y se la pasen A gusto En esta cuaresma Pórtense bien No hagan travesuras Vamos a apagarla otra vez Ahí está Ahí va Camarones Paquitas Señores Ahí está Agarren las cucharas Vamos a dar Otra cucharita Aquí Vamos a ver A ver Un placer Un placer Sí que es bajito Mira que chille Así Que chille bonito Bien guisadito Vamos a echarle Un poquito Este se llama Ajo Un poquito Y este Vamos a echarle Un poquito de pimienta Vamos a echarle sal Ahora Tengo sal regular Señores No tengo sal de mar Ok Es sal regular Se me acabó Como cocinamos Mucho con sal De mar Ahí está Bien guisadito Es fácil Es fácil Todo Señores Señores Un poquito Más Un poquito Más Ustedes lo pueden Acompañar Con su arroz Frijoles Frijoles De loya Frijoles Refritos Ahí luego Les voy a poner El video De los frijoles De loya Y refritos Y los voy a hacer De otra manera Les va a encantar Para cuando Vam quijolitos Mmm Que rico A ver Sabe muy rico Ok Vamos a echar Primero Los camarones No Es que no creo Que se me salga El quitomate Vamos a ver Como va a quedar Ahí está Ahí está El quitomatito Sabe un poquito Para que vea El sabor Acuérdense Que esto Es estirul Severiano Alistante Estoy arreglando Una cocinita Allá afuera De mi yarda Para cocinar Ya casi La tengo Lista Ahí voy a hacer Un video Cuando yo la tenga Lista La cocina Vamos a echar Los camarones Que chulada Vieron Que rápido Y fácil Ahí sale Su Pimientita Su garlic Ajo Y sal Al gusto Señores Sal Sal Al gusto Esto Me cayó No se me fue De paso Se lo voy a citar Se lo va a citar Ahí va Ahí va Ahí nomás Ahí nomás Miren Para si no están Sabrosas ¿Ve? Así se miran Las papitas Estirul Severiano Voy a echar Un poquito De limón Para que agarre Algo de sabor Así nomás Camarones Fajitas Señores Estilo Severiano Ahí están Miren Fáciles De hacer Muy fácil Ya saben Cuando el camarón Está totalmente Rosita Es que ya Está listo Le pueden echar Más verduras Si ustedes quieren A mí me gusta Así Que no se mire Con mucha verdura Pero hay gente O vas a un restaurante Y te echan Mucho Mucha verdura Mucho chile Mucho cebolla O sea Se mire El plato grande Ya saben Ustedes Pero no Que se mire El camarón Señores Si está usted En su casa Y va a cocinar En su casa Que se mire Que se Que cuando Muerda El taquito Muerda El camarón Miren nomás Que chulada Ahí está Este ya está Y este ya Se echa En un traste Caliente Entonces vamos A preparar El platillo Como que Este ya está Señal Por un lado Echamos Los platillos Vamos a preparar Vamos a echarles El arrocito Ya tenían El arroz Hecho Ya no les digo Nada del arroz Porque ya saben Que ahí tienen Tienes el arroz Pueden echar frijoles Yo ahorita no No hice frijoles Puro arrocito Aquí están los camarones Fajitas Señores Miren nomás Que chulada Así nomás Quedó Miren Fajitas De camarón A este Le puede echar Igual Le puede echar Para que se mire Un poquito Bonito Puede poner Los aguacates Aguacate Lo que ustedes quieran A mi me gusta Mucho El aguacate Más que este aguacate Está muy chiquito Un aguacatito Ahí está Y aquí vamos a echarle Su tortillita Aquí las tenemos Para recién calentitas Señores Miren nomás Nomás Díganme Para si no se ve Rico y sabroso Le quito el cuchillo Díganme Para si no se ve Rico y sabroso Señores Y es rápido Come toda su familia A gusto Una familia De 5 De 6 De 10 De 20 Lo que sea Miren Así quedó el platito Muchas gracias Señores Me da gusto Que les guste Mis videos Y Por eso lo hago Porque Me da gusto También Y a ustedes Así me andaba secando La La garganta Pero ahí si está El platillo Y No me he preparado Para los Para mandarle Saludos a la gente Que les tengo Que mandar Sus saludos Ya tengo Haciendo Mi lista Para hacer En los siguientes Videos Y Me los voy a mandar Saludar a todos Gracias Y ahí estamos Pendientes señores Gracias a todos Y bendiciones Cuídense mucho Y Adelante No hay otra Saludos a todos Salud Oigan Espérense ¿Dónde está Mi hijo? Ven Vente para acá Hijo Ven Come on Come on Bebe Este es el más pequeño De mis hijos Vente para acá Vente No quiere salir No quiere salir De la cámara Vente Vente Es el más Listo Vente para acá Ok Saludos a todos Mándale saludos Hi Hi Everybody Ok Hijo Mambled Est Sí ¡Hum!